Hoy los tiempos cambiaron. ¿Ustedes se acuerdan de sus padres, especialmente en relación con mamá, que era más límite y miedo? O sea, se hacía lo que había que hacerse porque lo dice mamá o lo dice papá. Bueno, ellos Nati, y obviamente también Vicky participa y puede interrumpir en el caso de que no lo cree así, pero era un poco, uno es, si se quiere, el mimador y el otro es como el que va ahí con Nachi Tiza. Sí, bueno, o sea, cada familia es un mundo, ¿no? Y hay padres y padres, y bueno, el tema de estas generaciones quizás es que se han roto muchos límites gracias a mucha terapia, porque antes mucho no se hablaba de la parte emocional, de la parte psíquica, de contener a los hijos, antes era mucho más estructurado y si bien había padres más nueva era, que eran mucho más abiertos y otros más de creencias arraigadas, que se siguen mucho las normas o se hace lo que se tiene que hacer, hoy esos límites que se han roto y que son muy benéficos para algunas cosas interrumpen también en generarle también a los hijos la capacidad de aprender de la frustración o de esos límites, porque a veces cuando hay un sí constante, lo que ocurre es que después generan trastornos de ansiedad muy graves, ¿por qué? porque el niño nace en una familia donde todo es amistad, donde todo es un gran sí, donde todo es contención, y claro, cuando salgo al mundo me entero de pronto que existen no, me entero de pronto que hay límites y que hay cosas que por ahí no me van a ir bien, y entonces frente a eso empieza a haber un conflicto de identidad, ¿por qué? porque nuestra madre, que es la primordial que nos va a mostrar el mundo, o sea, el hijo ve el mundo en base a como la madre lo ve, y acá hay muchas cuestiones, porque por ejemplo una madre que le da lugar al padre, esté separada, esté junto a esa pareja o no, el rol que cumple la madre es fundamental, porque el hijo va a tomar de la madre su mirada, y esto lo vamos a ver mucho en terapia y en muchas ramas holísticas como las constelaciones, que la madre va a ser clave para trabajar el tema de la valoración, del amor propio, de los vínculos con la pareja, y por sobre todo la relación con el trabajo, porque la madre es un símbolo del alimento y de la prosperidad, por lo cual cuando hay carencia de dinero, siempre vamos a ver qué pasó en casa y qué pasó con mamá, porque muchas veces mamá no deja que el rol paterno aparezca, y eso hace que el hijo después vea esta separación en su trabajo y con el dinero en especial. Natalia, para hablar de este tema en cuanto a los límites, que me llama mucho la atención, teniendo en cuenta de que estamos en una época, como bien decías, que hay mucho libertinaje, en qué momento decimos, nosotros con Agustín no somos papás, pero me imagino a Maru preguntando esto, o a Carlin también, en qué momento decimos, acá tengo que poner límites y no se me va de la mano. Y los límites son sanos, el no es muy necesario, es sumamente necesario, cuando no se pueden poner los límites a tiempo, empiezan los problemas, empieza el caos, el desorden, y el desorden no es solo con la relación madre-hijo, sino con la familia. Entonces, el no a tiempo va a generar conflictos que tienen que ver con lo emocional, cosas que pueden desencadenar en adicciones, en trastornos de alimentación, y un no muy estricto genera lo mismo. O sea, nadie tiene un libro de cómo tratar a los hijos, y entonces lo más importante es entender que en algo vas a fallar. Esto es lo primordial. La perfección no existe, y no se puede controlar todo, por lo cual en algo vamos a fallar, y eso lo tenemos que tener como parte de la vida, del aprendizaje, porque cada familia es único y cada vínculo es único. El tema crucial es cuando la madre no está a nivel emocional, y esto ocurre cuando la madre, por ejemplo, toma al hijo como un amigo. ¿Está bueno que la madre sea amigo del hijo? Claro que sí, porque esto genera confianza, que el hijo se abra, que pueda contar secretos, que pueda sentirse protegido. Esto es clave. Los padres tienen que hacerse amigos de los hijos, no enemigos, porque un padre que pone demasiado límite y es un enemigo va a generar mucho rechazo, y cuando madure ese hijo no va a querer verlo. Después vienen las historias de ellos, no quiero volver a ver a mi papá o a mi mamá. Entonces, tampoco es el no. Pero aún sí, de hacerme amigo de mi hijo, y que la madre en especial tome a la hija o al hijo como amigo, es porque está buscando llenar un vacío emocional de su propia vida. Entonces ahí es cuando el hijo empieza a tomar un rol de ser pareja de mamá, en donde de pronto mamá empieza a contar cosas que no son para contarle a un hijo, como cosas que pasan con papá, que debería ser de la pareja. Claro, mucho más íntimas. Exactamente. O mamá la toma de psicóloga o de psicólogo al hijo, que esto también pasa. O sea, la madre empieza a tomar al hijo como un punto de apoyo, y ahí el rol cambia y el hijo se siente huérfano de madre. ¿Por qué? Porque el hijo debe ser apoyado por la madre y no al revés. Ok. Entonces, ocurre un gran desequilibrio ahí. Nati, ahora me cruzo para el gremio de los hijos, teniendo en cuenta de que todos somos hijos y de que todos tuvimos papás. ¿Cuánto nos hacemos cargo nosotros por lo que somos? ¿Y cuánto terminamos echándole la culpa al vínculo con nuestros padres? A decir, no, porque mis padres fueron esto, esto y esto, yo soy así. Entonces, básicamente pienso que muchas de las cosas que me pasan en la vida son culpa de papá y mamá, y por ahí, para mí, no es así. Bueno, cuando la persona entiende que todos los conflictos que vienen no vienen por culpa de un otro, es porque tiene un nivel de maduración emocional. Ok. Pero todos vamos a pasar en alguna etapa, porque es parte de la vida, culpar a nuestra familia o culpar que no se nos dio eso en ese momento porque quizás había carencia o porque fueron muy estructurados. Siempre vamos a pasar por ese proceso de transmutación donde realmente la familia es la culpa. Claro. O sea, transgeneracional, mi mamá, siempre va a haber, porque es parte del crecimiento, es la adolescencia de la psique. O sea, culpar o encontrar la raíz en la familia. En algún momento nos tenemos que dar cuenta que de pronto, más allá de las complicaciones de la familia, de los traumas que hayamos vivido y que fueron reales y que muchas veces generan síntomas y conflictos, esa no es la raíz fundamental. ¿Por qué? Porque gracias a todo eso que nos faltó, gracias a todos esos conflictos, uno empieza a discernir y empieza a ver que de pronto no es igual a mamá, igual a papá. Y ahí empieza la autopercepción de quién soy yo y qué es lo que quiero. Porque quizás cuando era chico yo no sabía qué quería y al final quiero lo que mi mamá o mi papá me decían. Claro. O lo que la familia decía o mi entorno y mis amigos. Entonces yo formo una personalidad que es una personalidad de interés. Como todos van para ahí, yo también voy y de pronto no me escucho, no sé quién soy y que en algún momento del camino yo empiezo con ese viaje de autoconocimiento. ¡Gracias!